20.000 mosaicos de Talavera colocados por las manos de los artistas Sanuara Tala y Pablo de la Torre conforman la escultura El Corazón de México, que a partir de ahora será un distintivo turístico del Barrio de la Salud. La escultura que se construyó en la calle de Licias y los muros de la Escuela Municipal de Danza, en donde se colocaron otros 25.000 mosaicos realizados por niñas y niños de las Unidades de Exploración Artística. Esta obra es parte de la iniciativa de la alcaldesa Tere Jiménez de rescatar la historia y tradiciones de los aquicalidenses a través de la reactivación de los barrios con los que cuenta la ciudad capital. La intención es promover el turismo y con esto apoyar a que los habitantes de la zona y los artistas mejoren sus ingresos económicos. Este trabajo se realizó de manera conjunta a través del programa Barrios Mágicos, entre la Secretaría de Economía Social, Turismo Municipal, la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.